Creo que, ah, ahí está. Hola, Soylo, ¿cómo está? Hermano, querido Amoramiga, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a la clase. Amén. Estamos listos para comenzar. Así que vamos a comenzar en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y con la oración, Señor, gracias por esta oportunidad de ya estudiar un curso más con este grupito. Y pido tu bendición, especialmente cuando vemos algunas cosas que podrían ser chocantes, difíciles de aceptar, como la gran mayoría no quieren aceptar muchas de estas cosas. Pero queremos que todo sea basado bíblicamente, y pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre reconocimiento, entendimiento y fe en todo lo que tu palabra claramente enseña, que reconozcan también errores que podrían poner en peligro la verdad de tu palabra. Y entonces, por gratitud a ti, hacer lo que tu palabra indica que tú quieres que hagamos cuando vemos tales errores. Puede ser en nuestra propia congregación, o puede ser en otros grupos. Pero que demos un buen testimonio claro, bíblico, por gratitud a ti. Pido de todos estos beneficios, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguno, alguien tiene alguna pregunta antes de comenzar la clase misma? Si no, vamos a comenzar, como hicimos también con el curso anterior. Este realmente va a ser continuación del curso de Sanidad Espiritual. Esto se llama Identificación. Pero va a ser bastante diferente en su enfoque y propósito. Bien, vamos a hacer la pregunta, como siempre, ¿en qué se basa una buena relación con Dios? En nuestro Señor Jesucristo. Que Él obedeció toda la ley en lugar de nosotros como nuestro sustituto y también con la muerte eterna nos pagó como nuestro sustituto. Muy bien, Suelo. Sí, ya incluyó de una vez cómo es que Jesús es la solución, cómo es que Él es el que nos ha puesto en relación con Dios. Entonces, ¿para qué sirven las buenas obras, Lady Mar? Por agradecimiento, por gratitud. María, su nombre es con C o con K porque vi en otra parte que era con dos Ks. Con C. Debe ser con C, entonces vuelvo a colocar con C. Pero vi en un email que en el nuevo teléfono que había, ahí había dos Ks, entonces pensaba que eso era. Bueno, vuelvo a colocar los C. Por favor. Ok, bienvenida a la clase. Entonces, ¿para qué sirven las buenas obras, María? ¿Para qué sirven las buenas obras? Para tener una relación más cercana con Jesucristo. Jesús es el que ganó nuestra buena relación con Dios. Pero, ¿para qué sirven nuestras obras, entonces, si no tienen nada que ver con nuestra relación con Dios, ni para entrar al cielo? ¿Cuál es el propósito ya de las obras que tratamos de hacer? Por gratitud, por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Muy bien, esa es la respuesta que buscamos. Bien, ¿para qué sirve la fe, entonces? Si tampoco gana nuestra relación con Dios, no es la base de nuestra relación con Él, no es la causa de nuestra entrada al cielo, ¿para qué sirve? La fe es una herramienta que el Espíritu Santo nos da para recibir personalmente el beneficio que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Ganó, que Él ganó en su vida y en su muerte. Muy bien, eso es. Es una herramienta para recibir. No gana nada, no obra nada por sí mismo, sino recibe lo que Cristo ganó. No, bien, ¿para qué sirve el arrepentimiento? El arrepentimiento sirve para apreciar el Evangelio. Para prepararnos para apreciar, sí. Si el arrepentimiento mismo no nos hace apreciar, es el Evangelio que habla de la buena noticia que vamos a apreciar, pero el arrepentimiento nos prepara para apreciar. De verdad, el mensaje del Evangelio. ¿Entendió la diferencia? Sí. Ok, no nos hace apreciar, sino nos prepara para apreciar. Sí, de hecho nos da tristeza y a veces nos golpea y nos pone en situación desesperada. Eso no ayuda, eso no es apreciación. Pero sí, es una preparación para que cuando el Evangelio nos llegue, que habla de todo lo que Jesús hizo. Ay, bienvenido. Ah, sí, eso necesitaba. Muy bien. Vimos eso en la preparación de Juan el Bautista, cuyo propósito era preparar el camino para el Salvador. ¿Cómo lo hizo? Predicando arrepentimiento. Sí. Bien. Una última pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre la ley y el Evangelio? ¿Quién puede darme una? La ley nos hace sentir culpables de nuestros pecados. Ok, primero nos muestra nuestros pecados y nos hace sentir culpables. ¿Y el Evangelio? Nos da las buenas noticias de nuestro Salvador. Ajá. Entonces, es la buena noticia y nos hace sentir felices por lo que Cristo hizo por nosotros. Otras diferencias. ¿Qué hace la ley? En su esencia. La ley es un mandamiento. Ok. Y para, y según la ley, ¿quién debe cumplir ese mandamiento? Sí, el hombre, nosotros, ¿sí? La ley manda a nosotros, exige que nosotros hagamos o no hagamos cosas contrarias a la voluntad de Dios. El Evangelio. Es la solución. Esa es otra, otra diferencia. La ley es, muestra el problema, el Evangelio es la solución. Ya en contraste a lo que hace la ley, que nos manda a nosotros qué hacer, ¿qué nos dice el Evangelio? ¿Nos manda cosas? No, porque es por gracia. Ajá. Entonces, ¿qué, de qué habla el Evangelio? De buenas noticias. Sí. Es otra diferencia. La ley nos presenta malas noticias, el Evangelio es buenas noticias, pero vamos a ser específicos. ¿Qué es la diferencia? Otra vez. Nos presenta la solución. Sí, es el problema, solución, pero la ley manda a nosotros, ¿qué hace el Evangelio? En contraste a eso. ¿Muestra? Nos presenta el problema, el conocimiento del pagado. La solución, sí, pero en contraste a que la ley manda que nosotros obremos. Cumplamos. Cumplamos, sí. ¿Qué hace el Evangelio? Contraste a eso, diferente a eso. ¿Nos dice algo que tenemos que hacer el Evangelio? Nuestro cumplimiento. ¿Quién obra según el Evangelio? ¿Quién hace? ¿Quién cumple? Jesucristo. Eso. La ley manda a nosotros hacer el Evangelio, dice lo que Cristo hizo por nosotros, como nuestro sustituto. Ya hemos visto otros, la ley nos muestra nuestro problema ante Dios, el Evangelio nos muestra la solución. ¿Para quién es la ley y para quién es la ley y para quién el Evangelio? Toda la humanidad. Sí, pero ya más específicamente. No, no es realmente para toda la humanidad, en un sentido. Aunque manda a todos. Para todos. ¿A quién vamos a predicar la ley? A los que están? No tienen conocimiento, los incrédulos. Sí, pero más que eso. Porque también a los incrédulos vamos a predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué es la diferencia? ¿A quién específicamente vamos a predicar? Y hasta aplica a nosotros esto, en cierto sentido. A los que están, los que han recibido el arrepentimiento. Los que están, los que no están arrepentidos, ¿sí? La ley es para los que no están arrepentidos. Para los confiados en sus pecados, ¿sí? Y todos, en ese sentido, es para todo el mundo, porque queremos ser más específicos. Que todos tenemos un viejo Adán que sí quiere confiar en sí mismo. Que quiere, está confiado en los pecados, que gusta en los pecados, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la ley es para el viejo Adán en nosotros. Pero específicamente, si estamos proclamando la palabra a otra persona, hay personas con las cuales no vamos a predicar la ley. ¿Cuándo es que no vamos a predicar la ley? A un incrédulo. ¿Cuándo muestra qué? Arrepentimiento. ¿Cuándo muestra tristeza por sus pecados? ¿Cuándo muestra que está temeroso de la ira de Dios? A tal persona no vamos a predicar la ley, nada. No es para tal persona. Tal persona ya ha sido preparado por obra de, que ya ha escuchado la ley en alguna parte, ya está desesperado por sus pecados. Lo que necesita es únicamente el Evangelio, ¿sí? Para ser muy específico y claro, la ley es para los confiados en sus pecados, o a los no arrepentidos. ¿Para quién? O sea, para proclamarlo a tal persona. ¿Para quién o a quién vamos a proclamar el Evangelio? No a todo el mundo. A los que están arrepentidos. A los que están arrepentidos, a los que reconocen su pecado, a los que se sienten triste por sus pecados, los que temen la ira de Dios. Entonces, a tales vamos a predicar el Evangelio, ¿sí? Y tomamos por hecho de que todo cristiano sí reconoce su pecado y va a tener necesidad regularmente de escuchar el Evangelio. Pero también en el incrédulo, hay incrédulos que no han llegado a la fe todavía, pero sí ya temen la ira de Dios. Sí sienten tristeza por sus pecados, pero no saben la solución. A tal incrédulo vamos a darle la solución del Evangelio. Y es por ese medio que el Espíritu Santo va a obrar la fe en él. ¿Cómo es que uno llega a la fe? Si el Evangelio no es para los incrédulos, ¿cómo va el incrédulo a llegar a la fe? No puede. Porque el mensaje que el Espíritu Santo usa para obrar la fe es el Evangelio. La única manera para un incrédulo llegar a la fe es si escucha el Evangelio. Claro, antes de escuchar el Evangelio van a necesitar escuchar primero de sus pecados. Reconocer que son malos ante Dios. Que él merece la ira de Dios y su castigo. Pero si ya sabe eso, ya vamos a predicarle de una vez el Evangelio. Entonces, brevemente, la ley es para ser predicada a los confiados en sus pecados. El Evangelio es para los que sienten tristeza por sus pecados. O sea, a tal persona vamos a predicar el Evangelio. Entonces, no a todo el mundo vamos a predicar el Evangelio. Si vemos a alguien confiado en su pecado, no vamos a predicar el Evangelio. Lo va a despreciar. Vamos a predicarle primero la ley. Cuando ya muestra que reconoce su pecado, ahí sí le predicaremos el Evangelio. Entonces, otra diferencia. La ley nos muestra qué de parte de Dios. ¿Qué de Dios? ¿La ley nos muestra su amor? No, la muerte eterna nos muestra. La ley muestra la ira de Dios. De Dios. La ira que merecemos. ¿Qué muestra el Evangelio de parte de Dios? Todo su amor. Su amor ganado por Cristo. Esas son diferencias entre la ley y el Evangelio. Voy a repetirlos todos. Si quieren anotar o pueden ver la grabación después. La ley manda a nosotros lo que debemos hacer o dejar de hacer. El Evangelio dice lo que Cristo hizo por nosotros. La ley nos muestra nuestro problema ante Dios. Es decir, el problema por el pecado. El Evangelio nos muestra la solución en Cristo. La ley muestra la ira de Dios que merecemos. El Evangelio muestra el amor de Dios ganado por Cristo. La ley es para los confiados en sus pecados. El Evangelio es para los que sienten tristeza por sus pecados. La ley nos presenta una mala noticia. El Evangelio nos presenta la buena noticia de la salvación. ¿Sí? ¿Entendieron? Muy bien. Entonces, ya vamos a seguir con este próximo curso que se llama Identificación Espiritual. Este curso también es corto. Solo cuatro lecciones. Claro, vamos a tomar ocho veces o sesiones para terminarlo. Y fue desarrollado para responder dos preguntas básicas que muchas personas tienen, que hemos escuchado a través de los años. A propósito, si no están hablando, por favor, hagan mudo su micrófono, porque si no, escuchamos todos los ruidos de fondo. Y a veces son muchos. Eso. Entonces, las dos preguntas que hemos escuchado a través de los siglos son, si hay solo una Biblia, y realmente hay solo una, ¿por qué hay tantas diferentes iglesias cristianas? Y la segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre todas estas iglesias? Bueno, esa es la introducción general. Ya la introducción a la primera lección. La mayoría de las personas son curiosas acerca de todas las diferentes religiones cristianas en el mundo. ¿De dónde vinieron? ¿Dónde empezaron? ¿Por qué empezaron? Estas son algunas de las preguntas que van a ser hechas en esta primera parte de la lección, mientras examinamos el desarrollo histórico de la iglesia cristiana. El propósito de esta primera lección es el de hacer que ustedes piensen acerca de sus afiliaciones a las iglesias. Esperamos que empiecen a aplicar a su situación algo de lo que han aprendido, mientras ustedes mismos se hacen la pregunta, ¿por qué soy miembro de la iglesia a la cual pertenezco? Y todavía más importante, ¿cómo se comparan las enseñanzas de mi iglesia con lo que la Biblia enseña? Esas preguntas esperamos responder en el curso de este curso. Hay preguntas y inquietudes sobre, primero antes de ver el video, el primer video que vamos a ver. Si no, vamos a ver el video y luego hacer preguntas al respecto después. En el primer curso, Sanidad Espiritual, examinamos tres relaciones distintas. Nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. En este curso, queremos ver otros tipos de relaciones, la relación que tienen los distintos cuerpos eclesiásticos unos con otros y nuestra relación con ellos. Una de las necesidades psicológicas básicas de todo ser humano es la de descubrir su identidad. Preguntas como, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que hace que yo sea yo? ¿Y qué es lo que me hace distinto a los demás? Nos ayudan a descubrir nuestra verdadera identidad. Cada uno de nosotros tiene también una identidad espiritual. La situación se complica por los individuos e iglesias que presionan para que se acepte esta o aquella identificación espiritual. Esto tiende a causar dudas espirituales, confusión e inseguridad. Para evitar esta confusión espiritual, las personas necesitan saber cuáles son las diferencias y por qué existen. Así, pueden definir claramente su propia identidad espiritual. Pero, ¿cómo puede uno discernir en esta confusión? ¿Cómo puede estar seguro de que cree lo que Dios quiere que crea y de que pertenece a una iglesia fiel? Solo cuando basa su identidad espiritual en la palabra de Dios y mide la iglesia con esa palabra. Este curso contiene cuatro elecciones. Se ha realizado porque muchas personas lo pidieron como respuesta a tres preguntas que frecuentemente hacen buscando su identidad espiritual. Si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias diferentes? ¿En qué consisten las diferencias? ¿Y con cuál iglesia debería identificarme? ¿O cuál iglesia debo unirme? Queremos contestar estas preguntas de manera cabal, justa y entendible, con el propósito de ayudarle a encontrar su identidad espiritual. Con esto en mente, dirijamos nuestra atención a la primera pregunta. Si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias y creencias diferentes? La respuesta tiene dos partes. Algunas diferencias se deben al desarrollo histórico. Las otras, a las diferentes formas que hay para interpretar la Biblia. Comenzaremos examinando el desarrollo histórico de la iglesia cristiana. Una iglesia cristiana, por definición, es una iglesia que cree en Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Contenida o implícita en esta confesión, se encuentra la verdad bíblica de que Jesús, el Hijo Eterno de Dios, se hizo hombre. Nació de la Virgen María, obedeció la ley de Dios perfectamente por nosotros en su vida, y fue crucificado y resucitado para redimirnos del pecado. Entre las muchas iglesias cristianas, usted probablemente habrá oído de la Católica Romana, la Luterana, la Bautista, la Episcopal, la Metodista, la Presbiteriana y las Iglesias Pentecostales, que se conocen en algunos países como evangélicas. Y hay más. La lista total de nombres alcanzaría a los centenares de iglesias. Pero sorprendentemente, la teología básica, las creencias de estos centenares de diferentes religiones cristianas, caen de todas dentro de tres categorías. Estas tres categorías son la teología católica romana, la teología luterana y la teología reformada. Esto lleva a la siguiente pregunta, ¿cómo ocurrió todo esto? Para responder esa pregunta, tenemos que hacer otra. ¿Cuál fue la iglesia que existió después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús? Aquí tenemos dos opiniones. La Iglesia Católica Romana dice que ella ha existido desde el principio, y que San Pedro fue el primero. De una línea ininterrumpida, que continúa en el presente. Basan esta creencia en Mateo 16, 18, palabras pronunciadas por Jesús. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. No prevalecerán contra ella. La Iglesia Católica Romana ha considerado siempre que ella es la única iglesia cristiana, verdadera y salvadora. El otro punto de vista protestante sostiene que la iglesia que existió después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús no fue la Iglesia Católica Romana, sino simplemente la iglesia cristiana apostólica. Con respecto a Mateo 16, 18, la Biblia muestra que la roca sobre la cual está construida la iglesia cristiana no es Pedro, sino Cristo. Como Pedro confesó dos versículos antes, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La Biblia muestra claramente que Cristo es la roca sobre la cual la iglesia está construida. Más adelante profundizaremos sobre este debate. Volviendo a nuestro tema, los que aceptaron la enseñanza de Jesús resucitado y ascendido empezaron a formar grupos que llamaron congregaciones o iglesias, como el cristianismo fue originalmente declarado ilegal por el Imperio Romano. Estas primeras congregaciones o iglesias, lejos de orar en hermosos templos, adoraron... Se me olvidó mostrarles el video, lo siento. A ver si lo encuentro, porque no está mostrándose. Un momento. Un momento. Ahí está. Lo siento mucho. No sé si quieren comenzar desde el principio para ver todo el video. Sí. Comencemos hermano de nuevo. Ok, perdón. Se me olvidó porque antes siempre había comenzado con imagen del video y esta vez no. Sí, no, no. Sí, tenemos tiempo creo para verlo todo ya desde el principio. Ok, ya vamos. En el primer curso, Sanidad Espiritual, examinamos tres relaciones distintas. Nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. En este curso, queremos ver otros tipos de relaciones. La relación que tienen los distintos cuerpos eclesiásticos unos con otros y nuestra relación con ellos. Una de las necesidades psicológicas básicas de todo ser humano es la de descubrir su identidad. Preguntas como, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que hace que yo sea yo? ¿Y qué es lo que me hace distinto a los demás? Nos ayudan a descubrir nuestra verdadera identidad. Cada uno de nosotros tiene también una identidad espiritual. Aunque muchos no saben cuál es. Están confundidos porque hoy en día hay muchas identidades espirituales para escoger. La situación se complica por los individuos e iglesias que presionan para que se acepte esta o aquella identificación espiritual. Esto tiende a causar dudas espirituales, confusión e inseguridad. Para evitar esta confusión espiritual, las personas necesitan saber cuáles son las diferencias y por qué existen. Así, pueden definir claramente su propia identidad espiritual. Pero, ¿cómo puede uno discernir en esta confusión? ¿Cómo puede estar seguro de que cree lo que Dios quiere que crea y de que pertenece a una iglesia fiel? Solo cuando basa su identidad espiritual en la palabra de Dios y mide la iglesia con esa palabra. Este curso contiene cuatro elecciones. Se ha realizado porque muchas personas lo pidieron como respuesta a tres preguntas que frecuentemente hacen buscando su identidad espiritual. Si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias diferentes? ¿En qué consisten las diferencias? ¿Y con cuál iglesia debería identificarme? ¿O cuál iglesia debo unirme? Queremos contestar estas preguntas de manera cabal, justa y entendible, con el propósito de ayudarle a encontrar su identidad espiritual. Con esto en mente, dirijamos nuestra atención a la primera pregunta. Si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias y creencias diferentes? La respuesta tiene dos partes. Algunas diferencias se deben al desarrollo histórico, las otras a las diferentes formas que hay para interpretar la Biblia. Comenzaremos examinando el desarrollo histórico de la iglesia cristiana. Una iglesia cristiana, por definición, es una iglesia que cree en Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Contenida o implícita en esta confesión, se encuentra la verdad bíblica de que Jesús, el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre. Nació de la Virgen María, obedeció la ley de Dios perfectamente por nosotros en su vida, y fue crucificado y resucitado para redimirnos del pecado. Entre las muchas iglesias cristianas, usted probablemente habrá oído de la Católica Romana, la Luterana, la Bautista, la Episcopal, la Metodista, la Presbiteriana, y las iglesias pentecostales, que se conocen en algunos países como evangélicas. Y hay más. La lista total de nombres alcanzaría a los centenares de iglesias. Pero sorprendentemente, la Teología Básica, las creencias de estos centenares de diferentes religiones cristianas, caen de todas dentro de tres categorías. Estas tres categorías son la Teología Católica Romana, la Teología Luterana, y la Teología Reformada. Esto lleva a la siguiente pregunta, ¿cómo ocurrió todo esto? Para responder esa pregunta, tenemos que hacer otra. ¿Cuál fue la iglesia que existió después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús? Aquí tenemos dos opiniones. La Iglesia Católica Romana dice que ella ha existido desde el principio y que San Pedro fue el primero, de una línea ininterrumpida que continúa en el presente. Basan esta creencia en Mateo 16, 18, palabras pronunciadas por Jesús. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. No prevalecerán contra ella. La Iglesia Católica Romana ha considerado siempre que ella es la única iglesia cristiana, verdadera y salvadora. El otro punto de vista protestante sostiene que la iglesia que existió después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús no fue la Iglesia Católica Romana, sino simplemente la Iglesia Cristiana Apostólica. Con respecto a Mateo 16, 18, la Biblia muestra que la roca sobre la cual está construida la iglesia cristiana no es Pedro, sino Cristo. Como Pedro confesó dos versículos antes, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La Biblia muestra claramente que Cristo es la roca sobre la cual la iglesia está construida. Más adelante profundizaremos sobre este debate. Volviendo a nuestro tema, los que aceptaron la enseñanza de Jesús resucitado y ascendido empezaron a formar grupos que llamaron congregaciones o iglesias, como el cristianismo fue originalmente declarado ilegal por el Imperio Romano. Estas primeras congregaciones o iglesias, lejos de orar en hermosos templos, adoraron en catacumbas y en otros lugares secretos para evitar la persecución. Estos grupos eligieron para que los guiaran a hombres conocedores de las Escrituras, que poseían una fe madura y probada. Estos líderes, en algunos casos, fueron llamados pastores. Los discípulos y el apóstol Pablo fueron los apóstoles originales o misioneros, encargados de llevar el cristianismo a otros países. Pero, más que todo, la iglesia cristiana primitiva creció a pesar de las persecuciones porque los cristianos compartieron su fe. Fue un movimiento espontáneo de gente común dedicada a la acción. Pero después de algún tiempo, lo que empezó como acción espontánea de la gente se convirtió en algo más institucional. Bajo el gobierno del emperador Constantino, 313-337 d.C., cuando el cristianismo se convirtió en la religión favorita del Imperio Romano, un deseo de poder se hizo notable entre el clero. Algunos misioneros de la iglesia fueron elevados al grado de obispos, personas a las cuales dieron más autoridad sobre la obra. Poco a poco, los obispos de las grandes ciudades empezaron a ejercer más influencia que los otros obispos. Con el tiempo, el obispo de Roma se convirtió en el más poderoso. Quizás porque en esa época toda la gente, hasta los no creyentes, consideraban a Roma como la ciudad eterna. Además, el apóstol Pablo había predicado y vivido allá varios años en prisión. Otra creencia que ha crecido a través de los años afirma que Pedro vivió y trabajó en Roma y que fue el primer obispo de esa ciudad, aunque no está bíblicamente confirmada. Esta creencia, indudablemente, ayudó al obispo de Roma a ganar poder y a adquirir el título de Papa, una palabra que significa padre. No fue hasta el 455 después de Cristo que fue emitido un edicto, ordenando que todos los obispos del occidente estuvieran sujetos al obispo de Roma. Sin embargo, la autoridad del Papa de Roma fue cuestionada. El obispo de Constantinopla nunca aceptó la supremacía papal. Debido a este desacuerdo sobre la autoridad, ocurrió un rompimiento en la iglesia en el año 1054 después de Cristo y la cristiandad se dividió en dos partes, la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa griega. Reclamando una autoridad divina para establecer doctrina igual a la de la Biblia, el papado empezó a establecer enseñanzas sin fundamento bíblico. Algunas de las prácticas y enseñanzas extra bíblicas con las fechas en que fueron declaradas oficiales son el purgatorio en el año 593. El papado tiene poder sobre los gobiernos civiles y las autoridades 754. El papa Gregorio VII obliga a los miembros del clero a divorciarse de sus esposas, 1075. La venta de indulgencias, 1184. La adoración de la hostia, 1226. Se prohíbe la lectura de la Biblia en el año 1229. Es negado el cáliz a los laicos en la Santa Comunión, 1415. Roma establece que la autoridad de la tradición es igual a la de la Biblia y condena la doctrina bíblica de la justificación por la fe, 1545. La inmaculada concepción de la Virgen María, 1854. Es condenada la doctrina bíblica de la separación entre la Iglesia y el Estado, 1864. La infalibilidad del papa, 1870. A través de los siglos, el papado y la Iglesia católica se convierten en instituciones muy poderosas. El mensaje del Evangelio, la base de la Iglesia cristiana primitiva, perdió su importancia y se centró la atención en las doctrinas extra bíblicas. La Biblia desempeñó un papel secundario a las tradiciones, a los decretos de los concilios y especialmente a los pronunciamientos del papa. Con respecto a la salvación, a la gente se le enseñó a depender no solo de la gracia de Dios en Cristo, sino también de sus propias obras. Jesús fue descrito no como un cariñoso salvador, sino como un juez severo al que había que acercarse a través de la Virgen María y de los santos. El purgatorio, el sacrificio sin sangre de la misa, la comunión bajo una especie y la venta de indulgencia se convirtieron en las normas que siguió la iglesia. En resumen, la iglesia católica guardó muy poca semejanza con la iglesia cristiana primitiva, pero era la única iglesia cristiana y la única identidad espiritual posible hasta el año 1500. Más, aún la iglesia católica romana se ha preocupado mucho por mantener las cosas de esa manera. Personas como Sabonarola y Hus, que buscaron establecer una identidad espiritual diferente a la de la iglesia católica romana, fueron quemados o ahorcados por la Inquisición. En la segunda parte de esta lección, veremos cómo las cosas empezaron a cambiar para la iglesia católica romana y cuáles fueron las razones del cambio. Bueno, hasta ahí el video. Espero que esta vez hayan podido ver el video, no solo escuchar. Bueno, ya vamos a cambiar a las preguntas de repaso. Pero primero, ¿tienen ustedes alguna pregunta que quieran hacer con respecto a esta primera parte en la cual hemos visto más o menos un desarrollo histórico de la primera parte desde el inicio de la iglesia en el día de Pentecostés hasta más o menos 1500 después de Cristo? ¿Alguna pregunta? Voy a habilitar sus micrófonos. Oop. Ya. Hmm. Bueno, van a tener que ahí. Ok. Si quieren hablar pueden quitarlo o habilitar sus micrófonos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si no, vamos a ver estas preguntas y quizás despierten ciertas inquietudes. Bueno, según la lección, ¿cuál es la identificación espiritual de una persona? ¿Alguien? La religión. ¿La religión? Más específicamente. No, no tanto. Eso puede ser un fruto de su identidad espiritual. O sea, consecuencia de la iglesia a la que elige, la que elige va a ser el resultado de su identificación espiritual casi siempre. Pero más específicamente hay una mejor definición de la identificación espiritual. ¿Alguien recuerda? En el Dios trino. Bueno, esa es la definición de una iglesia cristiana. Tiene que creer, una de las cosas que tiene que creer es en el Dios trino. Si está creyendo en un Dios falso, no califica como iglesia cristiana. ¿Alguien quiere intentar todavía cuál es la identificación espiritual de una persona? ¿En quién cree? Eso, muy bien, Gledimar. La identificación espiritual de una persona es lo que cree acerca de Dios y lo que Dios dice en su palabra y por qué. Eso sería su identidad. Me identifico con estas enseñanzas que la Biblia tiene con respecto a Dios y lo demás lo que Dios enseña en su palabra. Claro, ahí vamos a ver que debería ser que todas las identidades cristianas son las mismas porque hay la misma Biblia y eso es una de las preguntas que queremos contestar. ¿Por qué no? Porque hay personas que creen cosas muy, muy, muy diferentes y contrarias a lo que otros cristianos creen. O sea, su identidad espiritual es muy diferente a la de otros. Eso es lo que vamos a ver y ya hemos comenzado a ver una de las razones en la primera parte del desarrollo histórico de la iglesia. Bien, algo más sobre esa primera pregunta. Segunda, según la lección, aunque existen muchas iglesias diferentes, las enseñanzas caen en una de tres ramas básicas. ¿Cuáles son las tres ramas básicas de la iglesia cristiana? ¿Quién recuerda? Yo. ¿Qué? La católica romana, luterana y la reformada. Muy bien. Y la reformada, ahí sí se incluyen muchas, la gran mayoría de las iglesias cristianas se encuentran bajo esa rama, pero la gran mayoría tienen muchas creencias muy similares. Pero vamos a ver que hay una gran diferencia entre esas tres ramas y lo que creen, aunque tienen la misma Biblia. Lo que la iglesia luterana, pues la original, la que seguimos nosotros, cree cosas muy diferentes, desafortunadamente, a la católica y a las iglesias evangélicas, reformadas, pentecostales. Y vamos a ver por qué con el tiempo. Ya hemos comenzado a ver por qué nos diferenciamos con la iglesia católica, porque la mayor parte del desarrollo histórico ha sido el desarrollo histórico de esa rama de la iglesia. Bien, entendido. Bien, vamos a ver esta tercera pregunta. A través de los siglos, ¿cómo se ha diferenciado la iglesia católica romana de la iglesia cristiana en el tiempo de los apóstoles? Llamamos eso la iglesia cristiana primitiva. ¿Cuáles doctrinas nuevas se introdujeron? Pero primero, ¿cómo se diferenció de la iglesia cristiana primitiva en la época de los apóstoles? la iglesia católica dice que su inicio fue con el apóstol Pedro y que Jesús dijo en Mateo 16 18 que él iba a ser su roca aquí en la tierra. Eso es lo que enseña en la capítula. Él dijo tú eres Pedro y sobre esta roca no dice sobre tú sobre ti dice sobre esta roca y se refería claramente a lo que Pedro había dicho y 1 Corintios 3 11 por ejemplo aclara mucho un solo fundamento hay es Jesucristo dice así ese versículo entonces dejamos que las escrituras interpreten las escrituras entonces ya vemos ya este mismo San Pedro en su primera carta indica ahí que Jesús es la roca entonces no si yo soy la roca y tienen que obedecerme a mí no él es la roca de la iglesia él mismo dice pues eso es una diferencia que otra diferencia hay en la iglesia católica de hoy día a la iglesia católica la iglesia en el tiempo de los apóstoles cuál fue la enseñanza fundamental más importante de la iglesia primitiva la enseñanza bíblica tiene que ver con la salvación que enseñaba Cristo y los apóstoles y es lo que está en la biblia según la salvación que enseña Jesucristo es el único camino para tener una buena relación con Dios ok la roca y él es el salvador si lo ha hecho todo no parte sino todo que enseña la iglesia católica hoy en día ya estaba enseñándola mucho antes que hoy en día pero ya comenzando los años 400 después de Cristo ya estaba enseñando esto que enseña la iglesia católica con respecto a la salvación el purgatorio así ok y eso significa que el hombre tiene que pagar algo del castigo que sus pecados merecen no que Jesús no pagó todo él pagó parte pero hay cosas que el hombre todavía tiene que pagar castigos que otra referencia hay en cuanto a la salvación la venta de indulgencias bueno eso era fruto de que estaban diciendo que también el hombre tenía que pagar y podría comprar la sangre de Cristo no compró completamente sino que uno comprando una indulgencia compraba el perdón de sus pecados sí entonces es otra diferencia relacionada la Biblia enseña que la salvación es por obras o solo por Cristo sí solo por Cristo sí pero en qué enseña la iglesia católica por obras sí en partes por obras no completamente pero el hombre tiene que colaborar en su propia salvación y si en algún momento quieran puedo mostrar en el catecismo católico firmado por Juan Pablo segundo del 1994 que enseña claramente que el hombre tiene que contribuir a su propia salvación al obtener el perdón de sus propios pecados pero Jesús y los apóstoles y la ley original estaba enseñando y creyendo claramente que la salvación era solo por Cristo bueno esa era la diferencia principal que comenzó a existir pero a lo largo de los siglos también la iglesia católica desarrolló muchas otras doctrinas también que no eran realmente bíblicas que resultaron de la tradición muchas veces quien recuerda algo de la lista ya se ha mencionado el purgatorio en el año 593 que otras diferencias se desarrollaron que no se encuentran en la biblia que a través de maría era como un media los mediadores maría y los santos sí había enseñado que jesús es el único mediador muy bien otras ya se ha mencionado la venta de indulgencias también otras más el papa tiene poder a través de los años ok y qué tipo de poder tenía hasta se mencionó que tenía poder sobre los gobiernos civiles y las autoridades y no la biblia dice que hay separación entre la iglesia y el estado y que uno debe someterse al gobierno en asuntos civiles y no en asuntos espirituales pero en los civiles sí hay que someterse y el papa dice no yo tengo autoridad completa sobre todos los gobiernos y las autoridades en 754 tuvo poder también la biblia dice que el matrimonio no debe separarse pero que hizo el papa gregorio séptimo para establecer sí para establecer que ya los obispos no podían casarse pero para hacer eso tenía que ya hacer que se divorciaran los sacerdotes y obispos de sus esposas y eso hizo y eso es algo que causó la gran división entre con las iglesias ortodoxas griegas o orientales que mayormente habitan ya o existen en Rusia hoy en día también por su error con respecto al sacramento de la santa cena o la eucaristía ya llegó a ser doctrina la adoración de la hostia o sea el proceso de la fiesta de corpus christi donde se puede adorar la hostia que pasa por las por las calles hasta llegó tanto llegó su autoridad que pudo prohibir la lectura de la biblia por muchos siglos los laicos no podían el clero sí pero aún los cleros casi nunca se referían a la biblia simplemente a los escritos por los concilios eso es lo que estudiaban para saber la doctrina pero no la biblia pero en un momento hasta se prohibió la lectura en el año 1229 muchos piensan o hacen la pregunta ¿por qué en la iglesia católica solo dan la hostia y no el vino en la eucaristía? eso no fue siempre así era en 1415 que un papa negó el cales a los laicos en la santa comunión parece que está volviendo un poco esa práctica pero todavía la mayoría simplemente se da la hostia nada más también en un momento aunque ya la tradición había sido la base y causa de muchas de esas otras doctrinas no bíblicas pero finalmente oficialmente fue establecido la autoridad de la tradición como igual a la de la biblia en 1545 y hasta no solo estaba enseñando salvación por obras sino que condenó en ese concilio de Trento la doctrina bíblica de la justificación solo por la fe en Cristo condenado el que cree que su salvación es solo por la fe en Cristo y no por las obras ha indicado y eso sigue siendo doctrina oficial hasta el día de hoy a muchos piensan también que la doctrina católica de la Inmaculada Concepción siempre ha existido bueno era tradición por mucho tiempo antes pero llegó a ser doctrina oficial nada más en 1854 y también muchos piensan que el Papa siempre ha sido infalible no claro poco a poco le dieron más autoridad la iglesia pero no fue establecido oficialmente sino hasta el Vaticano 2 en 1800 no en Vaticano 1 en 1870 eso es la doctrina más recientemente establecida oficialmente bien eso son bueno muchas diferentes mucha separación de lo que la palabra de Dios enseña mucha cosa agregada entonces ya estamos viendo porque hay estas diferencias aunque la católica tiene también la Biblia pero tienen otras fuentes de autoridad además de la Biblia que son la tradición y los dictámenes del Papa eso los católicos tienen que creer o deben creer según la iglesia además de la Biblia y si hay una diferencia entre lo que la Biblia dice y lo que el Papa dice hay que obedecer al Papa así como cuando mandó divorciarse de sus esposas la Biblia no permite eso ya está en 1 Timoteo 2 cada obispo tenga su propia esposa pero el Papa ha dicho no ya no puede entonces quien ganó el Papa ganó el clero tiene que obedecer al Papa antes de creer lo que la Biblia dice y es por ese motivo de que aunque tiene la Biblia la razón de la separación es que además de la Biblia tienen otras fuentes de autoridad son tres en total y la Biblia es la última en la de autoridad el Papa es el primero segundo la tradición y al final lo que dice la Biblia es que no contradice lo que el Papa y la tradición indican y eso es lo que ha causado todas esas doctrinas que hay tienen otras fuentes de autoridad y eso vamos a estar viendo más al seguir viendo los videos hemos dicho aquí que solo hay tres ramas la católica romana luterana reformada ya se ha mencionado en este video la iglesia griego oriental que se separó pero realmente vamos a colocar esa iglesia bajo la católica o unida con la católica porque es igual excepto porque no tiene Papa y el clero puede casarse y esas son las únicas diferencias en todo lo demás orar a la Virgen María salvación por obras penitencias todo eso tienen igual donde realmente es simplemente igual a la católica solo con esas dos diferencias entonces no vamos a crear otra rama diferente solo por la iglesia ortodoxa del oriente o griega pero un ejercicio puede ser traten de pensar en una denominación cristiana que no caería en alguna de las tres categorías que fueron presentadas en el video o sea la católica romana la luterana y la reformada pueden pensar en alguna que no caería bajo esas tres ramas a propósito como vamos a ver en la segunda mitad todas las iglesias católicas tienen como fundadores Calvino y Calvino y Zwinglio Ulrico Zwinglio claro los bautistas van a negar eso pero finalmente muchas de sus enseñanzas son idénticas a las que enseñaron esos dos fundadores después de Martín Lutero y vamos a ver porque hay tantas diferencias entre esas y lo que la Biblia dice desafortunadamente también pero alguien puede pensar en una que no estaría en esas tres ramas o están de acuerdo que realmente todo se puede resumir en estas tres ramas bien bueno está bien pueden pensar ¿cuál? ¿cómo? ¿el Islam? eso no es iglesia cristiana eso es pagana no creen en el Dios trino estamos aquí hablando de iglesias que creen en el Dios trino según ellos Alá y yo he leído el Corán y Alá no tiene hijos dice muchas veces en el Corán entonces el Dios verdadero si tiene hijo el hijo de Dios o sea niegan la trinidad fuertemente entonces no consideramos una iglesia cristiana igual los judíos en el judaísmo los testigos de Jehová los mormones no son iglesias cristianas porque no creen en el Dios trino entonces entre los que creen en Dios trino hay uno que habría que separar en otra rama esa es la pregunta bueno puede ir pensándolo y si piensa en uno puede traerlo en la próxima pero ya la hora ha terminado entonces realmente no hay lugar para más preguntas para esta vez pero si tienen más entonces tráiganlas para el próximo miércoles a la misma hora Dios medía oh no el miércoles o para las así ustedes son otra vez miércoles correcto ok bien para esta vez vamos a terminar con oración querido señor dios ya hemos comenzado a ver porque hay una sola biblia hay tantas diferentes divisiones en la iglesia visible no hay en la iglesia invisible son todos los que creen solo en Jesús como un único salvador pero en lo que vemos en las denominaciones hay mucha división algo que tú no quieres tú quieres también unidad en la iglesia visible en las denominaciones pero ya hemos visto porque en parte no puede haber eso porque ya por ejemplo en el desarrollo de la iglesia católica romana hemos visto que ya se ha separado de gran manera de mucho de lo que tu palabra dice y la verdadera unidad es una unidad basada en lo que tu palabra claramente enseña no lo que otros hayan insistido que son doctrinas entonces no vamos a poder unir con esa iglesia hasta que otros vuelvan a la clara palabra de Dios y se basan solo en ella para sus doctrinas por ahora no es así entonces gracias por esto aunque es duro nos gustaría que todo fuera unido no separado no dividido pero viendo esto que hay tantas cosas contrarias de tu palabra no podemos unirnos con eso porque eso contaminaría la verdad de la salvación entonces gracias aunque es un poco difícil de aceptar todo esto y verlo pero son hechos verdaderos o sea esta historia es algo que ha pasado y vemos la iglesia católica así hasta el día de hoy que no ha cambiado esas doctrinas siguen siendo sus doctrinas oficiales entonces ayudanos reconocer lo que es una realidad comparar siempre con tu palabra para llegar a entender nuestra propia identificación espiritual y entonces seguir adelante basados únicamente en esa palabra tuya pido eso para cada uno de estos estudiantes para otros que podrían estudiar este curso y pido una bendición para cada uno que ha estudiado que ha participado en esta clase que otros que no han podido pero quizás vean la grabación y que bendígales en todas sus actividades todo lo pido señor en nombre de jesús nuestro único salvador amén bueno hasta ahí para esta vez entonces que dios les guarde hasta la próxima y que siga bendiciéndoles igualmente dios los bendiga a todos muchas gracias dios los bendiga hermano ok gracias igual a usted bueno hasta luego Gledimar y suelo también hasta la próxima